Para comenzar vamos a agregar media onza de concentrado de horchata. Que vendrían siendo 15 ml, 2 onzas de amaretto, que es igual a 60 ml. Una onza de malibú o 30 ml. 2 onzas de carnation, que es igual a 60 ml. Colocamos hielo hasta el nivel máximo del barista. Y seleccionamos la receta de shakerato. Puedes colocar hielos en tu vaso y agregar la mezcla. Para decorar lo puedes hacer con almendra molida. Para decorar lo puedes hacer con almendra molida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!